Hola a todos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este contenido agregue valor para ustedes y para sus marcas. Mi nombre es Diego Morales, Head de Automation para Latinoamérica en Spotify. Y aprovecho para presentar a nuestro amigo y partner Pablo Tisera de Cisneros Interactive. También tenemos algunos invitados especiales que Pablo nos va a ayudar a dirigir este panel, a moderarlo. Por un lado tenemos a Charlie Álvarez de Publicis, a Matías Bustelo de Unilever y a Michael Pontilini de Matrica en Chile. Ok, la playlist o agenda del día de hoy. Esperemos ser breves, como les decía, tratando siempre de agregar valor. Por un lado vamos a hablar del audio en la generación del streaming, un poco de datos generales de lo que estamos viendo en streaming, en Spotify, etc. Después un poco de la oferta programática en Spotify, hablar ya más a fondo de las ventajas y los mitos que vemos en la industria. Y después tenemos preparado el panel con estos invitadosos de lujos que tenemos el día de hoy. Antes de empezar con el contenido, seguramente podrán ver un botón por ahí abajo de Q&A. Entonces, cualquier pregunta que vayan teniendo sobre el contenido que vamos a decir sobre la presentación, por favor ayuden a ir agregando sus preguntas. Nosotros vamos a tratar de ir respondiendo conforme vaya avanzando. Y lo que no podamos responder, también se los vamos a enviar y vamos a enviar obviamente la presentación al final, cuando ya la acabemos. Gracias. Bueno, el futuro del audio es ahora. ¿Y a qué nos referimos con esto? De lo que vemos es que está creciendo muchísimo streaming en general, como ustedes saben, otras plataformas. Pero en el caso de Spotify vimos un crecimiento el año pasado de 27% en monthly active users. Entonces, sabemos que el crecimiento exponencial está ahí. Y nos gustaría compartir un poco más acerca de lo que vemos y lo que estamos entendiendo sobre este crecimiento en pandemia. Por un lado tenemos este snapshot general, una radiografía de Latinoamérica. Sabemos que hay personas de diferentes países de toda Latinoamérica, entonces no importa si son de Chile, de Argentina, de Colombia, Perú, etc. Estos números son generales, pero obviamente con mucho gusto les podemos pasar la información específica de cada país. Aunque realmente no cambia mucho el split que tenemos en cuanto a las audiencias, pero también sabemos que es bien importante saber en temas de alcances que tan bien o mal podemos estar de acuerdo a los KPIs que tengan y las audiencias a las que quieren llegar. Aquí tenemos, por un lado a la izquierda, pueden ver el tema de las plataformas, que acá mobile, por obvias razones, está fuertísimo. Tenemos alrededor del 70% en cuanto al uso que se le da, ya sea tablet o algún teléfono. Y otro punto a destacar, que después voy a hablar un poco más a fondo, es el tema de smart speakers o televisiones, etcétera, etcétera. Porque hay muchos dispositivos a donde se puede tener acceso vía Spotify, entonces hablaremos un poco más a fondo de cómo está creciendo el tema de las plataformas. Porque en Spotify tratamos de estar siempre presentes y darle la facilidad de uso al usuario. En cuanto a las edades en la región, es importante mencionar también que lo más fuerte, como pueden ver acá, es Millennials, en donde tenemos más del 60%. Pero también por lo mismo, lo que más está creciendo, son mayores de 35 años y menores de 18. En temas de géneros, también el split es muy similar, pero vemos que hombres tienen un poco más con 54% y mujeres 46%. Y otra vez, cambia un poco dependiendo de cada país, pero este snapshot general creemos que puede ser para darnos una idea de cómo está la región. ¿Qué escuchamos en Latinoamérica? Igual, depende, obviamente, hay muchos países que tienen música muy específica y esa riqueza cultural que tenemos en Latinoamérica se muestra en todo lo que nosotros podemos entender de nuestras audiencias. Pero a nivel general, se escucha mucho latín, que es música catalogada como latina en general, reggaetón y trap latino, que es un subgénero que está creciendo muchísimo a nivel región total. Y otro punto súper importante es el tema del engagement. Como les mencionaba, independientemente del dispositivo, nosotros sabemos que es la misma persona por el login que tiene hacia Spotify, pero un usuario promedio en esta región pasa 17 horas dentro de Spotify, ya sea desde su computadora, desde su televisión, desde su smart speaker, etc. Y hablando un poco más a fondo también de cómo hemos visto este crecimiento, sobre todo en pandemia y también simplemente por la evolución que se da de digital y de los dispositivos conectados. Estos son algunos números sobre el crecimiento que hemos visto. Hay un aumento de streaming súper importante en bocinas inteligentes, por obvias razones, por la adopción en general que se ha tenido. 53% en aumento de streaming en las consolas de videojuegos. Para los que no sepan y para los que no son gamers, cualquier persona se puede conectar a Spotify a través de Xbox o PlayStation. Entonces nosotros tenemos la data 1 del clúster para saber qué tipo de gente está escuchando a través de su consola. Y el crecimiento exponencial que estamos viendo, sobre todo se da en las mañanas, 7, 8 a 10 de la mañana. Suponemos también, o la hipótesis que tenemos, es que mucha gente que se queda en casa está jugando mucho más videojuegos, ahora que muchos nos tenemos que quedar, la gente que trabajamos en oficina y podemos estar desde casa. Y un 40% de aumento de streaming desde la televisión, que también creo que es importante mencionar. Normalmente Spotify viene precargado en todas las televisiones nuevas y si no, la verdad es que es muy fácil bajarlo. Entonces es lo que estamos tratando de entender y ver sobre la pandemia y el aumento en el consumo de streaming en diferentes dispositivos. Ahora me gustaría pasar un poco más a hablar del contexto general de cómo lo vemos nosotros en diferentes aspectos. El primero es que el 45% de los usuarios dicen que desean que las marcas entiendan lo que hacen cuando muestran su anuncio. Entonces esta parte de contexto es súper importante para entender como marca. Obviamente una campaña de marketing quiere ser lo más relevante posible, no ser intrusivo, llegar en el momento y en el timing adecuado. Entonces este estudio que hace Qualtrics nos dice ya con data cómo es lo que es lo que están sintiendo los usuarios que escuchan Spotify. Y en general la verdad es que cualquier tipo de usuario en diferentes plataformas. El segundo punto súper importante que vimos también aquí en esta encuesta, en este estudio, es que no solo les interesa a los usuarios que se sepa qué se está haciendo en cuanto a cuál es la actividad. Es decir, estoy yo corriendo mientras estoy escuchando Spotify, estoy yo estudiando con una concentración específica, sino también cómo me estoy sintiendo, ¿no? Y eso lo podemos hacer a través de Spotify. Si me estoy sintiendo feliz, triste, concentrado, etcétera. Y se preguntarán ustedes, bueno, cómo es posible eso a nivel segmentación, tomando en cuenta que no es data declarada tal cual. Y ahí nos gustaría hablar un poco más del streaming intelligence. Bueno, la inteligencia del streaming. Entonces nosotros vemos el streaming como un espejo porque realmente refleja todas las actitudes y los estados de ánimo, a diferencia de probablemente otras plataformas en donde muestras algo que realmente no estás sintiendo. Entonces, por un lado tenemos los estados de ánimo, que tenemos aquí los ejemplos. Chill Hits, que es una playlist que se escucha muchísimo, pero así tenemos varias. Entonces ahí sabemos que es un mood diferente, más relajado. Eso pensando en diferentes industrias, creo que puede quedar muy bien. Por otro lado tenemos los momentos, como les mencionaba, cuando estás saliendo a hacer ejercicio. Podemos llegar en ese timing específicamente. O ahora se ha dado mucho también playlist para concentrarse, para estar trabajando, etcétera. Que también es un mood bastante diferente. Y ciertas actitudes que puedes tomar también. Y tenemos aquí varios ejemplos. Seguramente muchos han visto que tenemos una playlist que se llama Descubrimiento Semanal. Esa playlist sale todos los lunes y va de acuerdo a todo lo que se ha escuchado anteriormente. Entonces es lo que tratamos de hacer. Siempre tratar de entender y usar el algoritmo en beneficio de las marcas. Y por eso nosotros hablamos de la inteligencia del streaming. Ahora, hablando de programática en específico de la oferta que nosotros tenemos. No es que estemos redescubriendo o descubriendo el hilo negro. Pero nos gustaría hablar un poco de lo que nosotros vemos en la plataforma. En cuanto a mitos que nos han preguntado mucho y ventajas. Entonces probablemente aquí ayudemos un poco a despejar las dudas que se tienen de la plataforma. Por un lado, sobre los mitos específicos que hemos visto hacia programática. Y que no incluyen a Spotify. Está el tema de Brand Safety. Y para poner un poco de contexto general sobre lo que quiero decir acá. Es abrir con la premisa de que para nosotros en Spotify. Programática es un canal adicional de compra. Entonces realmente nosotros no tenemos ningún problema. En cuanto a que tengamos sitios long tail. O se corra fuera de Spotify. Etcétera, etcétera. Eso es algo que todas sus marcas pueden estar seguros de que realmente correrán dentro de Spotify. Dentro de la aplicación. Entonces ahí no deberían de tener ningún problema. Después en cuanto al tipo de inventario. Realmente es el mismo tipo de inventario. Entonces ahí pueden estar seguros de que va a ser lo mismo. Como es dentro de la aplicación. Acá no existe below the fold. Es 100% share of voice. Lo cual quiere decir que no compite con otros anunciantes. Siempre se va a ver una marca. En el caso de audio igualmente. Puede escuchar y puede llevar un companion banner. Entonces ahí mismo caso. Las marcas están seguras porque es el mismo inventario. Y todas las métricas cualitativas realmente son muy altas. Y otro punto importante es el tema de creatividad. Que por ahí hemos tenido muchas preguntas. Y obviamente igual lo podemos ver con cada brief que nos llegue, etcétera. Se tiene la creencia que programática realmente no acepta o no es mucho para temas creativos. Y podemos debatir el tema. Pero podemos jugar mucho con las audiencias que tenemos. Que ahora voy hacia eso. Pero también hacer A-B testing con la diferente creatividad o los mensajes que se tengan sobre la comunicación. Y hablando un poco sobre las ventajas. En específico de programatic. Pero programatic como ecosistema y también de programatic dentro de Spotify. Por un lado tenemos la velocidad. Y con eso me refiero a versus una orden de inserción. O una compra directa. Realmente para los que ya han comprado Spotify lo sabrán es más rápido. Y bueno, tenemos a Pablo y al equipo que nos ayuda realmente a operar. Troubleshooting. Cualquier tema que necesiten. Que no está corriendo la campaña. Que no está jalando bien el deal, etcétera. Ahí con mucho gusto los podemos ayudar. Entonces la velocidad creemos que es una ventaja importante. Sobre todo en estos tiempos. Para poder subir la campaña lo más rápido posible. El segundo es el tema de audiencias. Que ya lo explicaba un poco cuando decía que es para nosotros Streaming Intelligence. Por lo tanto, el primer paso o el primer piso que nosotros tenemos es las audiencias que ya tenemos. Data determinística. First party data. Que también eso es una ventaja competitiva versus ecosistema programático general. En el cual nosotros tenemos a todas las personas registradas dentro de Spotify. Soy hombre, tengo tal edad, etcétera. Entonces ese primer nivel lo tenemos con first party data. Lo cual creemos que es muy importante. Y es una ventaja bastante fuerte. El segundo nivel que tenemos también es el tema de los géneros musicales. Entonces, si por alguna razón ustedes tienen algún insight o queremos hacer pruebas, etcétera, sobre la campaña y queremos que solo le llegue a gente que le guste y escucha reggaetón o rock o jazz, etcétera. Ahí hay muchas posibilidades con las que podemos jugar. Y el tercer nivel que tenemos en cuanto a las audiencias que se pueden comprar vía programática es las playlists. Esto sí es data inferida de acuerdo al uso que se le da a la plataforma, pero bueno, sabemos que es gente que está escuchando cierto tipo de playlist. No es que sea una playlist en específico, porque realmente eso no nos daría mucho alcance, sino un grupo de playlist. Entonces, por poner un ejemplo de lo que les mencionaba, gente que está haciendo ejercicio. Todas las playlists que nosotros tenemos catalogadas como ejercicio, es decir, con las keywords, con el beat específicas para esa actividad. También tenemos un clúster sobre esas audiencias que están escuchando esas playlists en particular. Y hay muchas, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia se está dando mucho el crecimiento de playlists para cocinar incluso. Entonces, depende mucho de la industria y de los KPIs y de los objetivos, pero podemos ahí ver cuál es el tipo de audiencia dentro de Spotify que puede funcionar mejor para su campaña. Y la tercera ventaja es, sobre todo en estos tiempos, creo que es muy importante, el tema de la flexibilidad y la transparencia. Entonces, ahí nos referimos a que cada día se necesita más tener esa flexibilidad sobre las campañas para subir, bajar presupuestos, etc. Entonces, es muy fácil cambiar la creatividad, bajar la campaña por la conexión directa hacia el DSP. Y otro tema súper importante, como todos sabemos, es el tema de programático, ahí sí, general de la transparencia que nos puede dar. Subir las campañas a través de un DSP y ahí poder comparar cómo están los diferentes medios, las diferentes métricas y los KPIs. Entonces, esa transparencia es súper importante para tener el control de todos los medios que estén en una campaña. Y ahora los vamos a dejar con un video que hable un poco más a fondo de esta oferta programática que tenemos en Spotify. Seamos honestos. En la publicidad, triunfas o fracasas. Pero Spotify siempre dan el target. Los anuncios programáticos en Spotify te permiten alcanzar exactamente a la audiencia que buscas, justo en el momento en el que están listos para tu mensaje. Con cientos de millones de usuarios musicalizando su día en computadoras, celulares y dispositivos, Spotify está presente en los momentos clave. Cuando descansan para tomar un break, o trabajan, o terminan su rutina, o simplemente bailan. Cuando nuestros usuarios entran a Spotify, no solo dejan de lado las distracciones, sino que nos hablan de quiénes son, de sus intereses y de cómo se sienten en ese momento. La compra programática te da acceso a esos momentos, con la flexibilidad de hacer bidding en tiempo real, utilizando el DSP de tu preferencia y estrategias de segmentación, asesorados por nuestro equipo de ventas. También podrás seguir el desempeño de tu campaña y ajustar su presión al instante. Puedes lanzar tu campaña al mercado en un solo día. Así no perderás ni un segundo. De esto se trata. Todo el poder de Spotify potencializado con la compra programática, brindando agilidad y foco a tu campaña. La fórmula perfecta para ser visto y escuchado en el momento y lugar adecuado. Ahora, sabemos que muchas personas nos conocen como una plataforma de audio y por obvias razones, realmente somos una plataforma de audio y por eso se llama Love Audio, el evento, el webinar, etc. Contenido, música, podcast, etc. Pero también sabemos que por lo mismo no se sabe que tenemos una oferta de video, entonces queremos aprovechar para hablar un poco de eso más a fondo. En el caso de video, y aquí hay un ejemplo de cómo se ve en real, si ustedes tienen Spotify Premium y no tienen acceso a los anuncios, es realmente casi la pantalla completa. Tenemos dos formatos, Sponsor Sessions y Video Takeover. Entonces, el clic puede ir a cualquier landing page, como en cualquier medio, pero las diferencias y las ventajas que nosotros vemos sobre nuestra oferta programática en general y sobre todo en video o en la parte visual, es que las métricas cualitativas son muy superiores a los benchmarks generales que se pueden ver. Entonces, temas de viewability, view through rate, ya hablamos de brand safety, etc., etc. Entonces, sabemos que aquí solo es una marca que no va a competir con ninguna otra. Y otro punto superimportante es que los anuncios solo se presentan cuando la aplicación está en primer plano, lo que nosotros le llamamos infocus. Que esa pregunta nos ha llegado mucho por clientes que nos dicen, oye, Diego, es que realmente a mí no me interesa video porque yo no veo la plataforma que funcione así, porque la gente realmente no pone atención. Entonces, ahí es importante mencionar eso y por eso nuestras métricas cualitativas son muy buenas. Para que un video o un banner aparezca, tienes que regresar a la aplicación. Supongamos que yo estoy revisando mi correo, regreso a la aplicación y ahí es cuando me aparece el elemento visual y ahí es cuando se dispara el video. Por eso realmente no hay tanto desperdicio y también por lo mismo hay un poco más de volumen y de alcance en audio porque tiene un diferente objetivo. Simplemente que la gente lo escucha, aunque también siempre se puede poner un companion banner sin ningún costo adicional. Y lo que vemos también que es bien importante es cuando las campañas corren con multiformato, obviamente cuidando mucho el mensaje, el call to action, para también tener mayor alcance y bajar el efectivo CPM, cuando se corre audio con video o incluso audio, video y display, dependiendo mucho de los objetivos de la campaña, funciona mejor porque realmente tienen diferentes objetivos. Video más para engagement y video un poco más awareness general, pero es muy personalizado. Y también sobre esa línea, mencionar una métrica importante que tenemos, que bueno, la audiencia no solo escucha, también lo ve. Entonces, uno de cada cinco minutos que un usuario pasa en Spotify gratis, lo hace con la pantalla en primer plano, que es lo que les decía, de que se regresan a la aplicación para hacer una playlist, para cambiar, etcétera, etcétera, para interactuar con la plataforma. Por tanto, sabemos que están con la pantalla en primer plano, ¿no? Eso también medido por terceros, que se puede hacer para que sepan que la campaña realmente está funcionando y para la pregunta de si los videos la gente realmente los ve. Y bueno, un par de puntos claves que nos gustaría resaltar en general sobre lo que he estado hablando muy rápido. El primero es el contexto, que ahí obviamente nosotros estamos ahí para apoyar. No importa si la campaña va dirigida a millennials, centennials, gente que le gusta el reggaetón, el trap, la bachata, etcétera, nosotros podemos ayudar y ver cómo le podemos llegar a la persona en el mood que debe de ser para ser relevantes y no interrumpir en lo que se está haciendo. Y el segundo punto es que una campaña que corra vía programatic no debe sacrificar nada. Y con esto nos referimos a todo lo que decía anteriormente sobre las ventajas que se pueden tener en cuanto a qué es el mismo inventario, los formatos que ya vimos y las audiencias a las que podemos llegar por lo tanto no solo no se debe sacrificar nada, sino que yo diría hay ciertas ventajas competitivas que podemos tener para que funcione mejor en cuanto a tiempos y en cuanto a la flexibilidad y transparencia que se necesita hoy en día. Listo. Bueno, sería todo de mi parte. Igual les digo que vayan dejando acá las preguntas para con mucho gusto ahora contestarlas. Ahora les cedo la palabra a nuestro partner Pablo para que hable con estos referentes de la industria que tenemos acá y les tenemos un panel muy interesante preparado. Muchas gracias. Muchísimas gracias Diego. Un placer estar acá acompañándolos. La verdad que todo lo que mencionaste es un poco lo que vamos a hablar. Vamos a dudar de no spoilear, pero tenemos un panel súper interesante con tres personas que son líderes de la industria que trabajan hace muchos años en programatic y que puntualmente saben a fondo cómo están todos los temas de programatic en cuanto a nivel agencia, a nivel cliente, con lo cual sin más preámbulos paso a presentarlos. Le doy la bienvenida a Carlos Álvarez quien es el Regional Manager de Publicis. ¿Cómo estás Carlitos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo vas Pablo? Muchísimas gracias por la invitación y a Diego por el contenido compartido. Muchas gracias. Un gusto estés con nosotros. También quiero presentarles a Matías Bustelo quien es el Media Manager de Unilever para Colombia y Ecuador. Tiene un pasado ya de haber trabajado en Argentina. La verdad un chico que trabaja hace muchísimos años en la industria y justamente un cliente como Unilever que programáticamente es de los que más trabajó en estos últimos años. ¿Cómo estás Matí? Gracias Pablo gracias por la invitación a vos a Spotify Cisneros un placer estar acá hoy acompañándolos. Qué bueno gracias a vos Matí. Y por último y no menos importante presento también a Michael Pontilli que es el Head de Matterkine en Chile. Chile particularmente es un mercado que está a full en programática. Realmente los que están metidos en la industria saben que creció muchísimo en los últimos tres años y bueno Michael es una de las figuras de ese mercado. ¿Cómo estás Michael? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y espero poder aportar con mi conocimiento. Muchas gracias a vos. Bueno lo primero que les quería preguntar y voy a empezar por Charlie y por Carlos es ¿qué es lo primero que vos Carlos elegís a la hora de tomar o elegir un partner programático? O sea a la hora de elegir un medio cuando vos decís voy a trabajar con los siguientes medios de manera programática ¿qué es lo que mirás? ¿Cuáles son los puntos más interesantes para decir acá tengo un medio que va a estar alineado con la estrategia de mi agencia? Bueno buenísimo Pablo mira la verdad nos enfocamos en cinco pilares el primero que creo que todos lo pueden mencionar es un performance óptimo pero para poder tener un performance óptimo creo que tenemos que compartir con ese partner cuál es el objetivo que buscamos y desde el vamos la relación va a estar clara en nuestra expectativa versus la expectativa que también puede brindar el partner segundo volumen pero no volumen ilimitado sin número de impresiones sino realmente el volumen que necesitamos según la audiencia que vamos a trabajar tercero una audiencia perfilada un poco como la veíamos antes y que Diego nos mostraba ¿sí? cómo podemos garantizar que apuntamos a ciertas personas que conocemos bastante de ellos sus intereses y demás algo no menor una exposición consciente ¿sí? un manejo de frecuencia control de ad collision formatos no invasivos demás ¿sí? y por último formatos que realmente enganchen ¿sí? y para que enganchen pues requiere que estén mimetizados con la dinámica bien sea del portal de la aplicación etcétera esas son las cinco cosas que normalmente buscamos en un partner programático perfecto perfecto súper alineado con la tendencia programática de toda la región está yendo para ese lado ahí también le pido un punto de vista a Michael que trabaja en otro trading desk y por ahí tiene otra visión o coincide pero me gustaría escuchar también su opinión estamos como bien alineados en esa parte tal vez agregaría que claro cuando evaluamos distintos partners revisamos qué integración tienen con los distintos 10 pies a través de los cuales se puede comprar revisamos qué tipos de audiencias se pueden activar es data determinística como tú lo mencionaste en Spotify tienen esa ventaja de tener como data que realmente ustedes se recopilan nos fijamos también obviamente en los precios ver cómo son competitivamente contra otros publishers y finalmente vemos dependiendo del universo que tiene la campaña y en la mayoría de los casos cuando ocupamos Spotify o videos un objetivo de awareness cuánto porcentaje de ese universo me permite alcanzar ese medio y cuánto me cuesta cada uno de estos impactos y ahí comparamos el costo por usuario único versus los otros medios y obviamente se toma en consideración el hecho de que si el audio está on off cuánto es el VTR depende de si el video es quipeable menos quipeable se trae ese tipo de variables que consideramos Perfecto Tomás mucho más estratégico y más por buenos KPIs y Charlie con una visión mucho más general de todos los temas a tocar sobre un medio está buenísima las dos respuestas son súper válidas y muy completas la verdad de los dos y también me lleva un poco a preguntarle a Mati por qué tenemos la visión de dos agencias entonces queremos saber la visión de un cliente vos Mati en tu caso cuando decís voy a trabajar con determinados medios que después vas a hablar con tu training desk y decir cómo lo vas a trabajar ¿qué es lo primero que mirás? Bueno a ver desde el momento que trabajamos todo de forma programática algo que estamos mirando mucho es privilegiando a las audiencias pero teniendo mucha atención en los medios ¿no? buscamos trabajar con determinados medios de manera programática que nos aseguren que en su dinámica haya ciertos componentes que responden a nuestra forma de ver la comunicación de Unilever y esta forma tiene que ver con apoyar plataformas que eviten ser invasivas con los usuarios que respeten su privacidad y que nos permitan comunicar nuestras marcas en entornos seguros que trabajen por un ecosistema digital más sano en general llámense que combatan las fake news en su plataforma y que trabajen para no promover choques o tensiones sociales y que desde lo técnico aseguren viability y sean transparentes barra auditables por terceros ¿no? entonces en la medida que determinadas plataformas nos permitan esto siempre vamos a estar mirando estas plataformas también dentro de un contexto de diferentes indicadores que vienen a ser también indicadores todas estas variables que les mencioné ¿no? y que nosotros las tenemos súper súper en cuenta antes de encarar nuestra comunicación o sea tenés como un gran tema técnico y un gran tema que tiene que ver con lo que están recibiendo estas plataformas Perfecto La verdad que ahí Mati coincido mucho en lo que decís sé que Unilever es un cliente que trabaja muchísimo y le da mucha importancia al tema de Brand Safety a contextos a dónde van a salir en qué momento van a salir porque hoy la verdad que con tema COVID es muy complicado salir y hay que elegir los momentos exactos con lo cual muy buena la información muy valiosa y para tener en cuenta porque yo creo que cada vez más más clientes están mirando el contexto están mirando la audiencia están mirando el Brand Safety entonces obviamente ustedes unos adelantados porque hace muchos años están trabajando sobre sus audiencias y dándole mucha importancia al Brand Safety paso un poquito a preguntarle a Michael tema video el video es un tema súper interesante porque es un mercado que sigue creciendo que hay mucho presupuesto en programática y ahí por ejemplo me pongo del lado de Spotify y pregunto ¿cómo hace Spotify para competir? siendo que es una plataforma que como explicaba Diego en la presentación se la considera de audio pero tiene un montón de formatos de video ¿cómo hace para competir con otro player de video? Sí, yo creo que tienen de todas formas chances de competir bueno están como dos grandes actores está Facebook y YouTube contra los cuales están compitiendo pero yo creo que al final lo que va a definir si una plataforma funciona o no funciona van a ser los distintos capis que uno fija antes el costo por usuario único para mí netamente la viability no es tan importante porque indica si el video estaba en la pantalla dos segundos cincuenta por ciento no me sirve mucho que un video esté solamente dos segundos en la pantalla yo quiero que la gente lo vea durante más tiempo yo creo que con el formato que ustedes tienen ahí tienen una una ventaja de poder cumplir con eso yo creo que eso es una variable bien importante Ok, perfecto Mario bueno, vos te basaste un poco en lo que sería el famoso CPB que es algo súper interesante y que es algo que la industria se toma y ahí Spotify está liderando bastante le pregunto también a Charlie qué opina de esto porque la verdad que video como bien dije es un presupuesto enorme y cada vez hay más competidores y como bien comenté Spotify es audio pero también es video entonces ahora nos queremos meter en esta pelea de video ¿cómo elegís vos un medio como Spotify versus un player tradicional de video? Yo creo que parte un poco de la de la evaluación Pablo y pues hoy día tiene que ser bastante más integral ¿sí? es posible que Spotify y varios similares hayan nacido bajo un ADN musical pero eso hoy pues no se traduce en igual a audio ¿no? pues lo veíamos con los formatos que ustedes tienen y demás y yo creo que los medios se han dado la oportunidad de evolucionar y disponer distintos formatos ¿sí? para llevar el mensaje que nosotros queremos sobre nuestros clientes ¿sí? y video pues tal vez propiamente arrancó con lo que es YouTube o seguramente hay otros ejemplos pero hoy tenemos una gran diversificación de formatos de video como lo que es el lo que es Reward Sliders InRead bueno hay miles más ¿sí? y que ofrecen una gran efectividad ¿sí? y yo creo que el mayor valor también está en lo que decían anteriormente las métricas o el resultado final pero como hay esa mayor naturalidad con el usuario ¿sí? y como los formatos son menos invasivos y hacen más parte de el ecosistema ¿sí? de la aplicación y de lo que está haciendo el consumidor perfecto perfecto también súper valioso los puntos que tocaste Charlie y obviamente hiciste un foco que me llama la atención que es Video Reward hoy el crecimiento de gaming ha sido increíble la verdad que la pandemia empujó muchísimo esto y de nuestro lado nosotros vemos un crecimiento muy grande en nuestro formato de video que es Sponsor Session que lo que hace es premiar al usuario que ve un video con 30 minutos de ser premium la realidad es que nos quedamos sorprendidos primero por la cantidad de volumen de ese formato por lo bien que funciona y porque empezamos a competir con Video Reward inconscientemente o sea es esto que te decía empezamos por ir por video con videos tradicionales y ahora estamos compitiendo en un segmento de gaming que no lo esperábamos y nada está muy bueno tener la visión de ustedes que son los expertos y que ven todos los planes y saben qué es lo que está pasando en la industria bueno es un punto interesante porque también estamos ahora vistos como una especie de gamer aprovecho Charlie que me respondiste a la última pregunta y después ya voy a ir a Mati y a Michael y te hago foco un poco en el tema COVID ¿Cómo manejas vos como líder de una agencia tan importante como es Publicis y aparte trabaja a nivel regional el contexto donde vas a salir? porque lo decía al principio que hoy los medios están llenos de anuncios que no nos llegan vacunas de que el COVID está en todos lados de la cantidad de malas noticias que ya no queremos abrir ningún medio más entonces digo ¿Cómo manejas con una marca dentro de tu agencia esa decisión de salir en un contexto de seguridad y cómo salir? Sí, pues Pablo a ver contra el COVID creo que no podemos hacer mucho más que esperar que terminen de llegar las vacunas pero sí en cuanto a los medios y los contextos y demás pues es un reto no menor y no solo radican el COVID sino en todo lo relacionado a la seguridad y a los entornos correctos para las marcas el tema es que sí hoy tenemos muchos sitios o muchos medios que están vinculados a fuentes de compra programática y pues han puesto a disposición múltiples espacios o los famosos placements y eso lo han hecho pues con el propósito de monetizar y monetizar no está mal pero hay que hay que saber medirse ¿sí? porque en algún momento se puede perder el control especialmente en donde hay espacios donde hay una especie de contenido generado por otros y la curaduría se complica acá pienso que Spotify tiene una gran ventaja porque es un entorno diría yo 100% controlado y también seguramente hay otras aplicaciones así pero eso se convierte en una ventaja competitiva y en una como sí como un salvaguardado para nosotros como agencias porque de alguna forma vamos a estar tranquilos en lo que se va a comunicar y que lo que se va a comunicar pues va a estar rodeado de lo que corresponde ahora internamente nosotros hacemos un trabajo de monitoreo con herramientas propias y herramientas de terceros pues para estar midiendo temas no solo de run safe de ad collision ¿sí? de intrusiones ETC tema de human viewable bueno todas estas métricas que hay y pues no solo se quedan que lo mismo nosotros sino que compartimos esa medición pues porque también la industria tiene que mejorar y lo que buscamos es que si compartimos información seguramente el otro también puede mejorar entonces es un poco por ahí por donde nos movemos en cuanto a seguridad y control perfecto perfecto súper completo Charlie aprovecho también y le pido el punto de vista a Michael porque la verdad que como te dije Michael este contexto cada uno va con su estrategia y por ahí vos en Matterkind tenés algo más adicional para tomar en cuenta puede ser que no te importe la realidad es que me gustaría saber de tu lado cómo cuidas estos contextos de seguridad sí yo creo que ha mejorado bastante en el mundo de la compra programática ese punto de brand safety originalmente hace dos tres años tal vez atrás hubo ese mito que la compra programática no es segura no sabes dónde estás apareciendo yo creo que a nivel de tecnología se ha hecho un gran avance para no decir que no creo que está 100% seguro siempre está la tecnología que permite de cierta forma impedir que aparezcas en sitios por palabra clave etcétera están los famosos proveedores terceros como Verify IAS que invierte mucho dinero en poder mejorar eso pero la otra opción que tienes cuando inviertes con los medios es comprarlo de forma directa y ahí tampoco está 100% asegurado de que están bloqueando estas palabras clave porque no son tan rápidos en activarlo pero sí hay que hacer un trabajo a través de esas herramientas trabajo manual asegurando de que la marca aparezca en un entorno seguro que se define en conjunto con el anunciante y claro cuando tienes una plataforma como Spotify que está como cerrada donde tienes 100% el control de lo que está pasando adentro tienes esa ventaja de que no tienes un gran issue de brand safety ahora hay que evaluar cuánto estoy dispuesto de pagar más por aparecer en una plataforma premium de esa forma versus aparecer afuera en tal vez en un entorno donde tengo que poner tecnología de terceros aparte que me cuesta dinero extra hay que hacer ese cálculo y qué tan importante es ahí la parte de brand safety para cada uno Perfecto también súper valioso el punto Michael y ahí si bien no le voy a pasar la pregunta a Mati es muy interesante porque la realidad que hay marcas que les interesa salir en determinados medios por un tema de alcance por un tema de visibilidad pero bueno es algo que en la industria se está moviendo mucho esto de los contextos y me da pie un poco ahora sí a preguntarle a Mati que trabajas muchísimo en programatic con Unilever ¿cómo considerás vos Mati el tema de las audiencias? o sea ¿qué significan para vos poder trabajar audiencias en programatic y qué valor agregado te da vos a la hora de salir a comprar campañas de pautar con medios y cómo lo manejas también? Bueno a ver me parece que hay un tema súper interesante acá y voy a hilar con algo que venías contando en la presentación que eran la importancia de las audiencias determinísticas el first party data y cómo los anunciantes capitalizamos eso y me parece que ahí estas audiencias determinísticas que tienen plataformas como Spotify en contraste con las probabilísticas nos permiten como anunciantes un nivel de precisión o asertividad muy superior acá creo que estas plataformas que trabajan con audiencias determinísticas lo que van a encontrarse sí es un desafío que tiene que ver con asegurar un equilibrio entre brindar a las marcas audiencias únicamente determinísticas y de alta calidad y tener la capacidad de entregar el inventario suficiente para lograr los alcances que marcas muchas veces muy masivas requieren va a depender también de un pensamiento analítico que me parece que tenemos que hacer los anunciantes para determinar si nuestra comunicación requiere específicamente de audiencias determinísticas o si nos es suficiente con apuntar audiencias probabilísticas o mismo cuál es la precisión que tendrá la campaña en aquellas plataformas donde incluso podamos combinar las audiencias implementar técnicas como el lookalike para maximizar alcances partiendo de una audiencia que es determinística nace determinística y uno le agrega como una capa de probabilidades de similitud entonces en conclusión creo que el tema de audiencias cuando cuando contamos con audiencias determinísticas en muchas plataformas puede ser muy valioso siempre para determinadas marcas o categorías perfecto perfecto ahí un poco le contamos a los espectadores porque obviamente Mati no todos tenemos tu experiencia la de Charlie y la de Michael cuando hablamos de audiencias determinísticas nos referimos a que dentro de Spotify particularmente tenemos la posibilidad de saber la edad el sexo qué canción escucha y un montón de información que hace que para los anunciantes y los trading desk sea información demasiado asertiva realmente quiero salir en la persona que necesito que se leve el anuncio en el caso de Mati que daba ese ejemplo Unilever quiere saber consumo masivo dónde están comprando qué les gusta entonces tenemos mucha información interesante y ese era un poco el punto de Mati siempre me gusta aclararlo porque no todo el mundo sabe de audiencias determinísticas bueno Spotify en este caso tiene muchísima información first party con lo cual ahí me iba un poquito a Charlie a preguntarle rápidamente Charlie tema audiencias qué es lo más relevante que vos ves y que ha cambiado también en la industria porque el login por más que nosotros lo aceptemos como que es algo de siempre no es de siempre y no todos los medios lo tienen ahí vos cómo lo trabajas a ver primero vale la pena decir que creería yo que es una de las variables más importantes a veces se piensa que qué sé yo el nombre del sitio la aplicación etc pero realmente el valor como le decía es uno de los cinco como ingredientes claves para nosotros está en la en la audiencia y en esa audiencia pues qué tan perfilado qué tan determinística es entonces para nosotros es de mucho valor que se tenga esa capacidad de poder targetear o llegar a humanos que están altamente perfilados y pues acá digamos que lo más importante para Spotify como para cualquier otro panel con el que trabajamos es que el tratamiento y el trabajo de la data esté contemplando y anticipando también no solo las necesidades de seguridad del contexto cumplir con todas las políticas y demás no es menor sino que de alguna forma nos empiecen también a ayudar como agencias y a nuestros clientes que tenemos detrás en todo lo que se viene a nivel de cúquiles entonces cuando estamos trabajando a nivel de una aplicación creo que las ventajas son enormes para ese reto que se nos viene que está tocando la puerta y ahí sí creo que es enorme el valor que nos brinda plataformas como Spotify porque es lo mismo que te decía del contexto es como que entramos tranquilos hay ese relief para nosotros como que todo lo que hacemos acá está de alguna forma correcto o controlado pero tiene un impacto en el costo y ese costo es muy importante se evalúa lo decían los compañeros anteriormente pero pues por hacer las cosas bien y por tener los espacios correctos vale la pena entonces creo que va por ahí todo el tema de las audiencias también para nosotros Muy bueno muy bueno Charly muy buen punto de vista y un poco lo que decían junto con lo de Mati es un poco a lo que va programática programática va a audiencias determinadas va a brand safety va a 100% de contextos seguros y va a todo tipo de formatos un poco el resumen de lo que Diego estuvo presentando que tiene Spotify y les voy a robar tres minutos más no creo que se enoje ninguno vamos a hacer un cierre primero voy a empezar por Michael y le voy a preguntar a Michael ¿a dónde crees que va esta industria programática que por pandemia hemos visto que pegó unos saltos tremendos y que cada vez evoluciona más en pocas palabras ¿qué crees que es? ¿a dónde se oriente este mercado? yo creo que por la pandemia sobre todo lo vimos también acá en Chile pero me imagino lo mismo pasa en Latinoamérica un poco más a campañas de performance como los e-commerce crecieron fuerte yo creo que que tengan los medios una respuesta respecto a no solamente deriva tráfico sino lograr de que se genere una acción en el sitio una venta yo creo que eso es importante no digo que con eso va a morir el mundo de la awareness no pero sí yo creo que también en el mundo de la awareness es importante de que todos los distintos players trabajen en alguna forma de poder comprobar y respaldar porque vale la pena pagar en un medio premium más caro porque al hacer eso te ayuda a generar un lift mayor en ciertas métricas de awards a través de un estudio ojalá que no sea un estudio que hace el propio medio que sea posible que uno pueda comprobar ya perfecto estoy dispuesto de pagar más caro que en el open exchange en el long pay porque eso me permite generar mayor lift en ciertas variables de awareness porque ahí hay un deber en general no solamente en Chile ni en Latinoamérica hay un nivel global perfecto lo que decís vos del lift es súper interesante nosotros trabajamos puntualmente mucho el tema de elegir en qué audiencia salimos porque es donde se van a trabajar las siguientes campañas ese punto es re interesante Mati ¿a dónde va este mercado tan interesante? mira yo no sé si te voy a responder específicamente a dónde va cómo lo estoy viendo hoy y te lo digo desde una compañía muy orientada a costo lo estoy viendo con un tema muy grande y muy importante en lo que tiene que ver con el data privacy y algunas cosas ya las mencionaron recién y me parece que ahí está el punto fundamental hemos creado una industria en los últimos años basada en datos ahora tenemos una responsabilidad muy grande como industria y creo que las compañías anunciantes como la parte que tienen el rol que tiene la industria tenemos que ser también los primeros en decir bueno cómo vamos a trabajar la privacidad de los datos cómo vamos a respetar a nuestros consumidores a los usuarios de las plataformas qué vamos a hacer con esta data me parece que eso en general que lo que vamos a ver en los próximos años va a ser va a ser muy diverso vamos a encontrar desde una privacidad máxima cerrando muchas oportunidades y dejando de hacer cosas que hacíamos hace un año internet en los próximos años y voy a decir internet no programática internet en los próximos años no va a ser como las conocimos todos nosotros eso tengámoslo muy claro hay un montón de cositas que en pos de la sociedad se ajustan que esto explotó fue muy fuerte creció muy rápido creció desordenado es hora de ordenarnos y ahí puede haber muchas implicancias implicancias que a nivel publicitario nos parezcan negativas en términos de profesionales que queremos comprar que queremos pegarle a la audiencia pero realmente tenemos que subirnos a ver esto como algo positivo para la sociedad donde empezamos a ajustarnos un montón de cosas que debimos habernos ajustado hace tiempo y no es más que empezar a respetar eso y a raíz de eso vamos a ver mucha tecnología de todo cómo respetar cómo no respetar cómo construir creatividades o contenidos que sean mucho más relevantes para los consumidores más allá de la publicidad y el interruption es advertising duro me parece que lo que vamos a ver en los próximos años es un cambio de juego súper grande pero repito el pilar va a tener que ver con cómo empezamos a usar mucho más responsablemente todos estos datos que hemos compilado en todos estos años perfecto clarísimo sí el punto de data es algo increíble como decimos explotó y ahora no sabemos bien cómo manejarlo todos estamos buscando todos la vuelta estamos buscando cómo alinear lo que sean reales que coincidan que matchen y cómo lo vamos a trabajar con lo cual un enfoque súper interesante Charlie para cerrar si quedó algo más para agregar obviamente no sé si temas formatos pero central lo que sea para sumar a dónde va este mercado yo creo que va hacia el mundo del amigo Spiderman a los que les guste o no y era que el tío Ben le decía pues que un gran poder conlleva una gran responsabilidad sí y hay un concepto no quiero sonar ambientalista nada por el estilo pero hay un concepto que es importante tener presente en lo que se viene a nivel de programática y es ser conscientes ser conscientes de que se va a terminar integrando múltiples tipos de audiencia múltiples tipos de data como decían anteriormente múltiples canales formatos sí vamos a tener en nuestras manos la posibilidad de medir ya hoy la tenemos pero eso va a seguir creciendo la posibilidad de medir absolutamente todo sí y digamos que se va a volver un mundo complejo sí no es que asuste pero sí es un mundo que va a requerir de mayor regulación como le decían anteriormente de varios tipos de tecnología porque cada día salen nuevos sí pero algo no menor es de talento también muy especializado sí y que sea interdisciplinario frente a todo lo que se nos viene esas tres cosas anteriores van a tener que reformular todo lo relacionado al currency o al costo que hoy se tiene en programática sí porque regular implementar tecnología y tener talento de esa capacidad que se nos va a demandar no va a ser menor entonces tenemos que estar abiertos a eso ser conscientes de que se requiere llamémoslo así que todos nos montemos en ese barco y seguramente el resultado va a ser una trazabilidad cualquiera que sea el objetivo y cualquiera sea el KPI de los clientes muchísimo más acertada desde el momento cero hasta que se convierte o sea la acción que quieran se va a venir ese mundo gracias a esa gran integración pero sí es un poco la invitación de seamos conscientes y pues quien no haya visto Spiderman que lo vea para que sepa que me refería con el tío Ben perfecto el punto y obviamente buenísima la comparación porque es eso programatic yo creo que está yendo a un mundo más responsable en lo que es publicidad donde se acaba el decir que algo funcionó de X manera y tiene que funcionar así y tiene que salir en una audiencia determinada y tiene que verse en tal momento y tiene que dar X resultados entonces coincido con el punto de los tres la verdad que un placer tenerlos me parece un panel súper interesante puntos de vista totalmente distintos que eso es lo lindo y lo rico de una charla y bueno agradecerle a los tres por el tiempo les voy a mandar un saludo y ya vamos con el cierre muchísimas gracias chicos saludo muy grande y al resto de los espectadores lo que les decimos primero por favor completen nuestra encuesta que es súper importante porque es es relevante para entender qué tanto les gustó el evento y todo lo que fueron preguntas que no se llegaron a responder o lo que necesiten les dejamos también nuestro contacto con muchos estamos en el día a día charlando en mi equipo está Iván Sándor quien trabaja de cerca con ustedes también está Diego Morales desde México con lo cual les agradecemos nos escriben y lo que necesiten estamos a disposición muchísimas gracias por el tiempo y que tengan todos un muy buen día un saludo grande hasta luego ¡Gracias!